Hoy te vengo a cantar Margarita A la luz de la luna plateada Que me canto a tu amor felicita Margarita de mi alma dorada Solo quiero que tu Margarita Me recuerdes en este cantar Que ya mi alma se encuentra marchita Y a ver tanto esperar y esperar Si no sales por Dios Margarita Hasta el pie de tu reja escuchar Porque el canto mi pecho se agita Porque era tu amor recobrar Tu lo sabes muy bien Margarita Que yo he sido un cualquier por diosero Que la gente por mi te critica Sin saber que mi amor es sincero Música En una verde gentil tradera Hermosa sabes Mansión gentil Era una tarde de primavera Yo a dos amantes pagando vi Música Por fin cansados de andar vagando Música Se reclinaron junto a un rosal Y ahí solitos y suspirando Se profesaron por siempre amar Música La casta joven Tugorizada Cayó en los brazos Beso amado Y él al verla ya enamorada Con dulce acento Así le habló Música Ella angelina con tu sonrisa Música Música Abre tus labios Déjame ver Música Las blancas, perlas, bellas, ciberas Que oculto guardas Pa' tu clave Música Yo como esclavo Aquí me postro Ante tus plantas Primera vez Música Vengo a pedirte Que me perdones Todas las faltas Que tuvi ayer Música Levantate hombre Yo te perdono Música Todas las faltas Que hiciste ayer Música Yo bien comprendo Lo que me incono Porque esta mano Voy a deser Música 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 Música